Con la finalidad de reforzarnos con amor y respeto al máximo símbolo patrio como es la bandera del Perú, el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público San Francisco de Asís realizó una actividad cívica en los exteriores de su institución, evento que se inició con la condecoración de la bandera por parte del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público San Francisco de Asís, de manos de la hermana directora Ángela Montoya Vargas, quien muy emocionada besó la bandera en señal de humildad y respeto. San Francisco de Asi, que el artículo 38 de la Constitución, la Constitución Política del Perú, establece que todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación. Y el artículo 49 del mismo cuerpo jurídico determina, en su segundo párrafo, son símbolos de la patria, la bandera de tres franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo, y el escudo y el himno nacional establecidos por ley, que de acuerdo al artículo 6 de la Ley 30.512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes, establece sobre los Institutos Superiores Pedagógicos y Escuelas de Educación Superior, forman en base a la investigación y la práctica pedagógica a los futuros profesores para la educación básica y coadyuvan a su desarrollo profesional en la formación continua. Se resuelve, primero, condecorar a la bandera nacional peruana con la medalla al mérito del Instituto Superior Pedagógico Público San Francisco de Asís de Chincha, de acuerdo a los considerandos de la presente resolución. Segundo, disponer que la imposición de la medalla a la bandera nacional peruana se lleve a cabo, en ceremonia especial con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias 2018 en forma interna. Tercero, publicar la presente resolución en la página web institucional y marketing institucional. Regístrese, comuníquese y archívese. Hermana Ángela Montoya Vargas, directora general. Esta resolución es emitida para poder realzar el amor a nuestra patria y hoy más que nunca sentirnos orgullosos de la tierra que nos vio nacer. Acto protocolar, condecoración a nuestra bandera, a cargo de la directora general del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público San Francisco de Asís, hermana Ángela Montoya Vargas. También, la estruja del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público San Francisco de Asís, porta nuestro estandarte nacional. Hoy será condecorado, de una manera, de sentirnos más peruanos que nunca, por parte del Instituto de Educación Pedagógico Público San Francisco de Asís. Es importante que condecoración forma parte de este momento protocolar de amor a nuestra patria. Es ahora que invitamos cordialmente a la directora del Pedagógico Público San Francisco de Asís, hermana Ángela Montoya Vargas, directora general de la institución que, en una forma de amor a nuestra patria, realiza el acto de condecoración. En estos momentos, la directora general rinde los honores a nuestro símbolo patrio, acompañada por la gesta de unidad académica, un momento, por favor, una directora, para que también sea acompañada por la Policía Nacional de Perú y los integrantes del Ejército Perú, condecoración a nuestra bandera nacional, a quien solicitamos fuertes aplausos, a todos los visitados, a toda la familia del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público San Francisco de Asís. Pedimos la intervención de nuestra banda de músicos para que rinden los honores y el beso a nuestra bandera. Nuestros estudiantes harán una pequeña demostración escolta para desfilar en estos momentos, sobre escolta, con nuestro estandarte condecorado. ...de nuestro color nacional, condecorado por la talla al médico. Fuerte el aplauso, por favor, para nuestro estandarte nacional. También es cosa de nuestra institución de Estado Mayor. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!